Bueno, en totalidad tenemos 10 unidades automotriz, entre ellas contamos con 9 Fiat Crono, una camioneta S10, más 5 motos, marca Honda de 200 centímetros puro. ¿Estas unidades, cuántas quedan distribuidas? Estas unidades, la totalidad va a ser distribuidas en el álbum de la departamental Punilla. Y van a quedar 6 unidades, 0 kilómetros, aquí en la ciudad de Carlos Paz. ¿Son necesarias, comisario? Y sí, sí es necesaria, gracias al apoyo de tanto el Intendente Avilés como del Gobierno de la Provincia de Córdoba, estamos recibiendo estas unidades móviles. ¿Cómo continúa el trabajo de la departamental? ¿Se han agregado nuevas oficiales? Ahora lo que, digamos, lo que prontamente tenemos es el operativo verano. Ya estamos trabajando con el director de la departamental Norte, a los fines de programar, a partir del primero, en el mes de diciembre, el operativo verano para lo que es el Valle de Punilla. ¿Estas unidades van destinadas para eso? Estas unidades pertenecen a la flota automotor de la departamental Punilla. O sea, 6 unidades van a quedar dispuestas a la flota automotor permanente que tiene el CAP de Villa de Carlos Paz. Todos los años, conjuntamente con todo el departamental Punilla, con nuestra legisladora, con nuestros intendentes, trabajamos en cada uno de los 4 valles con el tema del operativo y vamos diseñándolo. Esto es lo más importante, el trabajo en conjunto, en comunión con nuestros municipios, con nuestra legisladora, para tratar de llevar adelante un trabajo que nos permita lo que nosotros siempre anhelamos, que cada uno de los turistas que vengan a este, en este caso, en este Valle de Punilla, en este caso, en esta ciudad de Carlos Paz, quieran volver al otro año. Y la aseguré es muy importante en el tema del turismo. Sí, está acá la estrategia del gobernador. Bueno, Carlos ha sido muy claro en cómo se está trabajando. Pero hay algo que a veces no tenemos en cuenta y es muy importante. O sea, la provincia tiene una mirada de responsabilidad general en toda la provincia de Córdoba, está equipando a todas las departamentales porque la delincuencia se muda. Cuando saben que está muy equipada Punilla y va a otro departamento. Y esto de tener toda la provincia al mismo nivel de equipamiento, cada vez más moderno, con recursos humanos, con recursos que tienen que ver con móviles, como está pasando hoy en la departamental Punilla y también específicamente en Carlos Paz, nos da esta situación clara de mirar con inteligencia lo que pasa en el mapa de seguridad de la provincia. Y bueno, creo que también Carlos está trabajando muy bien con el gobierno nacional y fortaleciendo la frontera, ¿no? De la provincia de Córdoba con Gendarmería, o sea, hay un trabajo permanente que se complementa. Y bueno, también nos coordinan a nosotros para que todos los recursos sean más eficientes, trabajando con los presidentes comunales, con el departamento Punilla. Creo que de alguna forma u otra, este concepto integral nos favorece a todos los vecinos de Punilla en sí, también de Carlos Paz. La verdad que todo lo que llegue en materia de seguridad es muy importante para nosotros, para todo el valle, como dice el ministro. Agradecida porque hoy es un día importante en cuanto a esta situación. Y bueno, agradecerle también al intendente Avilés porque la seguridad la hacemos entre todos, vecinos, Estado, y que el municipio con el gobierno provincial puedan trabajar en conjunto, policía con seguridad ciudadana, es muy importante. Así que bueno, agradecida también a nuestro gobernador Schiaretti, que está reforzando todo el tema de seguridad en toda la provincia.